Bueno, para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar vamos a charlar con la diputada provincial de Igualdad, candidata a la renovación de su banca, Agustina Adonet. ¿Cómo estás, Agustina? Andrés Batistela te saluda. Bien, Andrés, un gusto hablar siempre con vos y un saludo muy cálido a toda tu audiencia. Falta ya poquito y nada para las elecciones y, bueno, ¿cuáles son las sensaciones y el trabajo, Agustina, en este último sprint final? Bueno, sensaciones muy gratas, porque la verdad que da un gusto enorme recorrer la provincia de Santa Fe. Vos sabés, Andrés, que no lo hacemos solamente en campaña, sino que lo hacemos siempre, constantemente, y la gente a Rubén Giustiniani lo reconoce por su prestigio, por su trayectoria de honestidad, de trabajo, de decencia. Nos damos el gusto desde que un jubilado lo detenga para darle las gracias por la lucha por el 82% móvil a un joven de 16 años que hoy está feliz de poder votar por primera vez y participar en las elecciones por esa presentación que hicimos en el Tribunal Electoral y que tuvo como resultado que se incorporan más de 84.000 jóvenes en esta elección, en una paso, que hubo un voto que fue facultativo, optativo, es decir, que no fue obligatorio y, sin embargo, que convocó a más de 34.000 jóvenes a las urnas, así que con la expectativa de que ese número crezca, llevando adelante una campaña, en primer lugar, de la escucha, de la escucha permanente, Andrés, porque lamentablemente se escucha poco y se promete mucho y hay un hartazgo de la dirigencia política en este aspecto, de la gente hacia esa dirigencia política que parece que se mira el ombligo cada vez más y muy lejos está, y esa es la verdadera grieta que dice siempre Rubén Giustiniani que existe. Entre quienes toman las decisiones y el ciudadano y ciudadana de a pie que va todos los días al súper y puede comprar cada vez menos, que ve el aumento de los precios, que está contando el peso para poder llegar con el alquiler a fin de mes, y bueno, y tantas situaciones de esta dramática realidad. Así que en primer orden la escucha, en segunda instancia la rendición de cuentas, porque vos sabés que venimos hace tres años y medio llevando adelante un trabajo en la legislatura muy importante y nos parece poder contar lo que hemos hecho hasta aquí, y además hacia adelante los compromisos asumidos, por supuesto que son los proyectos sobre los cuales vamos a seguir trabajando, y que son en definitiva los compromisos asumidos, que vemos además que los otros partidos tradicionales no dan respuesta en este aspecto. Así que una campaña en ese aspecto, Andrés, muy positiva, una campaña que nos ha sido muy grata. Bueno, ¿y vos sentías en la calle, Agustina, el fenómeno Miley, hablando del descontento, y de que mucha gente decidió volcarse por ese lado? ¿Vos ya presentías que esto podía pasar? Sí, hay que vivir en un frasco, Andrés, para no darse cuenta de la impugnación que hay ya desde hace mucho tiempo hacia esta dirigencia política. Como decíamos, y te lo decíamos, a lo largo de tantos meses y de tanto tiempo que venimos conversando, ¿no? Ese agotamiento y esa decepción, esa falta de credibilidad y legitimidad de la política, de los partidos tradicionales. Sí sorprende la magnitud, ¿no?, de lo que es la victoria de Miley en este caso, que no se esperaba, si se quiere que salga primero en las elecciones paso, pero sí un contexto de disconformidad general, que evidentemente ya se palpa hace mucho tiempo en la calle, y nosotros que, como te decimos, recorremos permanentemente, hablando con la gente, vemos esta crisis y vemos la necesidad, por el contrario a lo que propone Miley, de generar una buena política, una política que, bueno, desde el espacio de igualdad hemos intentado construir en todo este tiempo, desde este espacio social, cultural y político, porque la respuesta no es la antipolítica, sino que es la mejor política, y creemos que la síntesis de eso en la provincia de Santa Fe y en el país lo ha expresado de forma más cabal y más fiel Rubén Giustiniani, así que a la gente también llevándole esa expectativa, ese voto de esperanza, ese voto que es una luz al final del túnel, porque el voto bronca expresa en definitiva la necesidad de volver a esta política de la honestidad, del trabajo, de la decencia, que es lo que la gente también demanda. Claro, tampoco ayuda que empezaron a llegar las boletas con nuevos tarifazos de energía eléctrica, del agua, del gas, digo, y algo que ustedes han trabajado en varias oportunidades, esto de darle un marco regulatorio a los servicios públicos, imagino es un condimento más para que la gente siga en esta disociación entre sociedad y política que vos mencionabas, Agustina. Sí, sí, absolutamente. Boletas que, como vos decías, asustan, porque los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, tanto de luz como del agua, están por encima de los salarios y de las jubilaciones, de los aumentos salariales y de las jubilaciones. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía no podamos avanzar, como vos decías, en una ley de servicios públicos que establezca tarifas justas y razonables, que establezca audiencias públicas con carácter vinculante? Vos sabés, Andrés, que con Giustiniani somos de los pocos legisladores que asistimos rigurosamente a esas audiencias a plantear estos debates, a plantear que necesitamos que haya, por ley, establecido deberes de la empresa, derechos de los usuarios. No puede ser que en Santa Fe no tengamos una ley de marco regulatorio de servicios públicos y tampoco de defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores. Los clubes, las instituciones, los electrodependientes, la cantidad de gente que encontramos audiencia tras audiencia que va allí a manifestar la imposibilidad de los pagos para poder cumplir con esto. En una provincia que tiene una ley de aguas que establece el derecho humano al agua potable, pero que sabemos que el agua potable nos lleva a una infinidad del territorio provincial, en una provincia que no tiene tarifa social de agua potable, con lo que eso significa, para las familias que no pueden pagar esto. Realmente es uno de los temas más dramáticos que hay que trabajar hoy, porque al mismo tiempo esto no solamente pega en el usuario residencial, en la familia, sino en los comerciantes, en los industriales, que cuando les aumenta la luz, al mismo tiempo lo trasladan a los precios, y eso genera más inflación todavía, que es el drama de la Argentina. La inflación que parece que no tiene fin, la inflación que va por arriba del 100% y que no sabemos qué nos depara también. Así que el Estado provincial tiene una herramienta muy importante para frenar esos aumentos tarifarios y tener un impacto real y concreto, disminuyendo lo que significan el impacto y en la economía familiar de los santafesinos y santafesinas. En una categoría a la que ustedes disputan, Agustina, que tienen figuras fuertes, está el gobernador de la provincia, está Clara García, está Amalia Granata también, que tiene igualdad para ofrecer y para diferenciarse también de estos dirigentes. Igualdad es la búsqueda de un nuevo camino. Igualdad es una búsqueda audaz, creativa, de construir política de abajo hacia arriba. Somos un espacio nuevo que nace del deseo de construir una mejor democracia, Andrés, y que tiene que ver con esto, con esos partidos tradicionales que expresan el resto de los candidatos, que evidentemente ya han tenido la oportunidad de mejorar las cosas y que han fracasado. Igualdad propone una apertura de la política. Nosotros en este tiempo hemos abierto puertas y ventanas en la legislatura provincial como nadie. Hasta que no estuvo Roboel Giustiniani en la legislatura provincial, ni siquiera se hacían audiencias públicas, no había actividades de carácter público en la cual la gente pudiese participar. Y lo hemos planteado así también en relación a la necesidad de una ley de acceso a la información en la provincia de Santa Fe. Por eso Igualdad es una propuesta que pretende llegarle a la gente, pero que la convoca además, porque vos sabés, Andrés, que nuestra lista está conformada por comerciantes, por trabajadores, por docentes, por enfermeros, está conformada por vecinos y vecinas de a pie, que son en definitiva las que la vienen pasando muy mal y que son en definitiva las personas que tienen que sentarse en esas bancas y tomar decisiones. Y por eso hemos también abierto nuestras listas a nivel local en muchos lugares de la provincia para que esta gente nueva se sume a la... En este aspecto, como decíamos, Roboel Giustiniani es el dirigente político de la honestidad y del trabajo que hoy necesita nuestra sociedad y su trayectoria rinde cuentas de forma permanente del trabajo realizado. Hasta que no estuvimos en la legislatura, no se hablaba de los temas de la gente, Andrés, no se hablaba de que cada año que vamos el presupuesto de salud, en educación y en seguridad, que son las problemáticas principales y lo que deberían ser prioridades del Estado provincial, se ajusta cada vez más en la repartición de la torta total. Esto lo puso y puso luz, puso un foco el bloque de igualdad para que esto se discuta, para discutir una reforma policial, que Santa Fe deje de ser la única provincia sin ley de educación, sin voto joven, tantos temas que hemos abordado con seriedad y con responsabilidad y que lo vamos a seguir haciendo. Evidentemente, el espacio de igualdad hace falta en la legislatura, hace falta a legisladores que no vayan a calentar una banca ni a hacer levantamanos del poder, sino que por el contrario estén permanentemente al lado de la gente defendiendo sus intereses y sus derechos y Roboel Giustiniani expresa todo eso. Agustina, como siempre, gracias por tu tiempo y seguimos charlando en cualquier oportunidad. Gracias Andrés por tu trabajo, que realmente nos facilita muchísimo esto que para nosotros es tan importante y que el periodismo nos facilita, que es rendir cuentas y poder hacerle llegar a toda la ciudadanía nuestras propuestas. Así que gracias por el espacio. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao.